muy buenas gente como están pues ya se filtró y todos lo están posteando porque es el nuevo uniforme de mitad de mes que llega este martes en teoría según una publicación de reddit entonces bueno no encontré la publicación de reddit pero hay algunas imágenes que decían que creo que en cinco días algo así llegamos a tener la actualización que estaba programada para este martes entonces por tanto ya este fin de semana sábado o domingo ya tendríamos el sneak peek de los nuevos uniformes o el tier 3 de white fox a lo mejor el sábado o hoy sacan los uniformes o los tier 3 el domingo pues algo de white fox el mismo lunes no para que el 22 y 221 perdón tengamos la actualización ok entonces bueno se filtró el traje de sharon que se ve muy bien me gusta me gusta cómo se ve y un buen cabello ándito este al parecer va a haber un evento de cofres también junto con él los nuevos uniformes van a ser tres en teoría que es para crecen esta luna y para seron rogers entonces ya tenemos por 100% confirmados estos tres uniformes así miren yo le recomendaría que borraran para este y el de y el de luna y si tiene una crecen posiblemente también porque obviamente la van a le van a mejorar a las cosas a los personajes no sé si para white fox y a mí me gustaría no para white fox pero bueno hay que esperar a ver si sí o si no ojalá y sí y tenemos también una habilidad filtrada vale esta habilidad nos dice posiblemente sea la 3 y es lo que yo había comentado en el vídeo anterior donde se habían filtrado a las cosas que en vez de la acumulación que tiene basada en pg ahora la pusieran por daño por un público por daño infligido al enemigo y lo van a hacer así acumula 10% del daño auténtico infligido al enemigo sin importar la defensa y esquiva vale y el total acumulado no puede sobrepasar los 10.000 cuando antes creo que era un avergonzado creo que era un 15% de pg o algo así no me acuerdo la verdad lo vemos y dice que por un por ciento acumulado aumentar 2 por ciento de todos los ataques que 2 creo que es la personaje hasta el momento que va a tener más incremento de ataque por la acumulación del daño infligido esta rana 7 este no si se me hace muy muy interesante es así que muy fuerte muy 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 excesivo bueno no excesivo pero sí creo que es la personaje que va a tener más acumulación de este tipo y obviamente tenemos un 100% recuperación la vida creo que esto también se los se lo modificaron se lo subieron creo que un 75 50 al 100 o sea es es una maravilla va a ser una maravilla este uniforme así que de ley les recomiendo que guarden un bueno ya cabron hable bien darle un fuerte en gemas para este uniforme y la luna porque a verles como les comento en la 3 que es donde muy posiblemente voy a hacer estabilidad ahora se va a poder cortar instantáneamente y tenemos que se basaba en cómo se llama en 15 por ciento de pg no aumenta 15 por ciento de si no estaba basado en pg en 15 por ciento levantábamos todos los ataques básicos en 15 por ciento porque ha quedado un por ciento acumulado ok y bueno igual sin importar la defensa de esquiva va a estar mejor es lo que hay que asegurar vale y aquí tenemos supongo a este es el evento completo ok van a entrar cofres por dinero y esto no sé qué onda nos iban a dar mil ciento van a dar cofres no creo que estos son paquetes y más van a mil cien con 16 de estos cofres no entonces pues nada voy a dejarlo por aquí díganme ustedes qué opinan ok pues entonces no sé qué opinan ustedes me gustaría saber qué opinan respecto a la habilidad filtrada no sé si había filtrado otra cosa más pero bueno al parecer si el evento va a ser del día 22 al 28 entonces el día 21 ya tendríamos la actualización porque el evento va a empezar el 22 como saldría miércoles vale en teoría normalmente creo que empiezan el mismo día vale entonces ya tenemos día de cómo se llama día de la actualización vale y pues eso así que parecer se viene muy bien charon les digo yo recomendaría que para los que si guarden es para charon y para esta luna de ley ok para que vayan guardando uniformes para los personajes porque al parecer si van a venir bastante bufeadas y pues eso nada nos vemos en el siguiente vídeo con más gente no sabe dejar su like, compartir y suscribirse y dejarme un comentario respecto a lo que opinan de esta personaje, bye bye